Cinta Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Muy adentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí No eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me abrazabas? Con palabras bonitas de amor Cuando me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo De poder mirarme cerquita de la luz de tus ojos La traducción es el E.L.G. ¡Ay, amor! ¡Corre! Que tristeza me da el saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me abrazabas? Con palabras bonitas de amor cuando me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos Y hasta michoacá pariente ¡A huevo!